Esto es The Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8 de la segunda tucurada de The Museos, el podcast. ¿Por qué no cantaste conmigo, Cami? Tú eres el que canta. Te estoy riendo mucho todavía, perdón. El episodio 8, segunda temporada de Museos. ¿Cómo están? Nosotros estábamos echando un poquito de chisme antes, por eso andamos a risueños, andamos a risueños. Sí, pero muy buen episodio 8. Lo que, si las matemáticas no me fallan, es el episodio 18 de este magnífico, grandilocuente y a veces polémico podcast. No, a veces no, siempre polémico podcast. Siempre polémico, nunca impolémico. Y hoy vamos a hablar. Como diría el hijo de Lord Molecula, que ya me dijeron por ahí. Ah, qué risa los comentarios de YouTube, está poca madre. Ah, te dijeron el hijo de Lord Molecula. No he visto esos comentarios. Sí, yo soy hijo de Lord Molecula y tú eres Jimena Zariñana, fresa. No, 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 como Jimena Zariñana de la Narvarte. Una cosa sí te dijeron ahorita. La prima fresa de Jimena Zariñana. La prima fresa, pero Jimena Zariñana es fresa. Por eso digo, yo sé, está muy raro. Pero qué bonito es también tener como nuestros propios queridos que ni siquiera voy a ubicar porque, pues, digo, en parte no quiero alimentar al troll y en parte es como, ay, qué bonito, qué padre que se tomen el tiempo de escribirnos. Sí, se toman muchas molestias. Siento que está bien, bien, escriba, está bien. ¿Sabes qué está bonito también? O sea, mira, me dijeron Lord Molecula, igual me agüito porque sí está como, pero soy el hijo, es como Junior, es como, ay, el chavo. Tiene otra onda, ya viene con otro chip. Ese es comentario tan de prima fresa de Jimena Zariñana. Vienen con otro chip los chavos de ahora. Güey, eso no lo he leído, lo voy a ir a investigar al rato, pero bueno. Chécalo, es hermoso, me encantan los comentarios de YouTube. No, pero muchas gracias a toda la bandita que nos ha, que nos ha comentado, que nos ha compartido, este, mira, yo creo que este es un podcast, pues, en realidad de platicar y de abrir el diálogo, este, tú sabes mucho más. Más que yo, y tienes como muchos rollos también del mundo de los museos. Yo soy solo un tarado que dice cosas, ¿no? O sea, a veces, entonces. También nos dijeron, el otro día nos dijeron hippies deslactosados. Hippies deslactosados. Oye, eso está padre, quería hablar de eso. Ser un hippie deslactosado. Mira, la verdad es que yo sí soy deslactosada ahora, porque, pues, 34 años y ya no, o sea, no. Es muy grave. Tengo que tomar leche deslactosada, sí. O sea, yo soy más grande que tú, Gab, y sí, todavía tomo leche lactosada. Lactosada, yo no, yo no. Yo ya no, fíjate. Entonces, mira, pues, tampoco me molesta mucho que me haya latinado a mi condición gástrica, güey. Y eso puede comer pizza e inflamarse. Maldita sea. No, eso todavía no me pasa, pero solo la leche. Sí puedo comer pizza sin pedo. No, sí, yo todavía tomo leche entera y todo chido. No entiendo mucho lo deslactosado, pero está interesante. Y sí, sí, es como, soy un deslactosado. O sea, lo entendí como que, como que de no mamar, como de, ¿sabes? No sé, no sé, como que lo busqué, no lo encontré. Pero está padre, me gusta ese tipo de cosas, porque aparte. Se esforzan, se esforzan en sus insultos. Se toma el tiempo y está cool. O sea, yo la verdad es que, este, me gusta, este, pues, unas del podcast como para ver, ¿no? Este, platicar simplemente de los temas de una forma crítica y ver qué sale de la plática que estamos haciendo. Y ya sabes qué vamos a hablar hoy, Camilo. A ver, hoy, y este es un tema que medio propuse yo ahora, que tenía ganas de platicar de esto, pero, pero que tampoco tengo mucha idea para variar, porque realmente nunca tengo mucha idea de nada. Pero, es hablar de estas trampas de turistas. Ajá, ajá. Hablar de, porque cuando tenemos un podcast de museos, el podcast de museos, como es este, que es un podcast en el que hablamos de museos, de pronto hay muchas cosas que se les llama museo, que no sé si son exactamente museos, Ajá. Y que en inglés está este término de tourist trap. Como, no sé si viste la caricatura de Gravity Falls. Sí, me gustaba mucho Gravity Falls. O sea, como que esa es la idea que tengo de una tourist trap, ¿no? De la cabaña en el bosque y que es como desviar a los turistas a una cabaña donde van a ver algo fantástico y que es como una especie de museo, pero que realmente, pues, es un lugar para venderles souvenirs. Sí, esa es en esencia, yo creo que sería la definición de trampa de turistas, ¿no? Es un lugar donde realmente no sucede gran cosa más que te quieren vender triques. Y muchos, muchos que se hacen llamar museos entran en esta denominación. Y entonces, yo creo que todo mundo sin querer hemos ido a alguno, ¿no? O sea, tú, si tú te acuerdas haber ido a alguno, yo tengo varios en mente. Porque encima, pues, siempre ando buscando, ¿no? Bueno, y sí, y tampoco creo que sea algo malo, necesariamente. No. Se me hace bastante divertido que sea como, que le llame en museo. Y ubico... Hay algunos que no sé si incluso podría meterme en problemas por llamarle trampa de turistas, pero que yo creo que lo son. Que son como bastante reconocidas, este... Y, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato. O sea, no que en la ciudad de Guanajuato sea trampa para turistas, pues. Pero creo que en la ciudad de Guanajuato hay muchas trampas. ¿Eh? También a veces es un poco trampa de turistas, ¿no? Cuando hay ya de las flores o así. Podría convertirse, y creo que Guanajuato puede... Tiene muchas como... Y lo voy a decir, el Museo de las Momias. El Museo de las Momias de Guanajuato, pues realmente... Pues es como ir a ver... O sea, no le pueden llamar el Museo del Cartón Corrugado. Porque son... Porque son cadáveres. Efectivamente son cadáveres. Pero, digo, más allá de todo lo que podríamos hablar sobre el Museo de las Momias de Guanajuato y de... El exponer cadáveres de gente real y que la gente vaya y pague sus... No sé cuánto cuesta, pero... Que pague para ir a ver un cadáver de una mujer embarazada con su momia fetito y así. Y que uno diga, ay, qué padre, yo fui a Guanajuato y fui a ver a... Y que para que... Güey, ¿te acuerdas que hubo una polémica hace no muchos años? Porque tenían una momia en el Museo de las Momias. Tenían una momia que según era una bruja. Y la tenían... O sea, estaba la vitrina y la vitrina alrededor tenía cadenas. Y claro que no había ningún tipo de justificación de que... O sea, que nomás era una momia y le dijeron, esta que es la bruja. Y le pusieron las cadenas. Y luego después, pues como que alguien se quejó y dijeron, no, pues esto no tiene ningún tipo de rigor. Y la tuvieron que desencadenar. Y eso salió en las noticias. Eso salió en las noticias, güey. Y yo le encontré así de verga, noticias en mi tierra, güey. O sea... La momia bruja. Y yo creo que lo hicieron también porque ya como que de pronto la gente no estaba yendo mucho al museo. Y fue volver a poner al Museo de las Momias en el mapa. Luego hubo todo un tema porque había una como exposición itinerante de... De momias. O sea, como una selección de estas momias. Las llevaban así de que por el mundo. Y luego creo que se perdieron, güey. O sea, ya nadie sepó dónde están. O sea, los muertos de alguien andaban dando vueltas por el mundo. Y... Y nadie los regresó. ¿Quién sabe qué pasó con eso? Al final ya no me enteré bien de ese chisme. Pero, o sea... Yo creo que... O sea, es un poco ahí, Lucy, pues no es muy riguroso el término museo en el caso de estos lugares. Inclusive yo me acuerdo en Celaya. Hay también un museo de momias que después dijeron... ¿Tú lo considerarías trampa de turistas? Pues un poco sí. Un poco sí. Aunque no necesariamente porque te quieren vender algo, porque no te quieren vender las momias. No, por supuesto que sí. O sea, ¿no te puedes llevar una momia a tu casa? Ah, por supuesto que puedes. Y... Bueno... Mi teoría es que el museo de las momias es una parte... Es medio complot. Sí que pudo haber algunas momias, pero es la industria del papel maché de Guanajuato. Con el gran mercado y toda una mafia de charamuscas. No, está a punto de escopir la cerveza. No, es bonito. Es que a todas las que te venden charamuscas con forma de momia. Bueno, a lo mejor alguien que no es de Guanajuato no sabe que es una charamusca. Explica que es una charamusca. Y también, digo, porque puede haber quien nos esté escuchando que no tenga mucho contexto de las momias de Guanajuato. Es un museo... Guanajuato es una ciudad minera y que tiene tierra muy rica en minerales. Y entonces, se da un fenómeno que cuando se enterraban a personas en cementerios, en ciertas fosas comunes de por ahí, los minerales momificaron varios cuerpos que después fueron exhumados, que ya no son como realmente de nadie, no son reconocidos por nadie. Y entonces se exponen esos cuerpos en un museo. Exponen cuerpos momificados en un museo. Y es el Museo de las Momias de Guanajuato. Chabelo peleó contra ellas. No Chabelo, Chabelo, no, el santo, ¿no? Creo que también Chabelo y Pepito tuvieron un encuentro, ¿eh? También. Estoy casi seguro. El santo también peleó con ellos. Gran historia guanajuatense. Sin embargo, pues, para que lo imaginen, no es como una momia de estas que tenemos en las caricaturas, como de papel de baño, ¿sabes? O como con vendas. Realmente es como hacer un cuerpo de papel maché. Sí, como de cartón kraft aplastado. Sí, 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 sí. Como agarra cartón corrugado y con eso hacer un cadáver, ¿no? Hecho de, con esa textura. Incluso se ve como que tienen, son como de papel maché, cartón corrugado. Sí, como papel de estraza, así seco, tieso. Y el tema es que en Guanajuato también hay unos dulces muy típicos que son charamuscas, que es básicamente caramelo, es azúcar que pasan por un proceso de caramelización que la van estirando. En otros lados le llaman el toffee tipo, pero este es como con azúcar menos procesada. Ajá. Y están duras, son bien duras, ¿no? Las charamuscas. Duro, sí. Porque nunca hemos comido una de charamusca, güey. Es un caramelo que van mezclando con aire mediante un proceso ahí de que lo van haciendo como duro. Y le hacen forma de momia. Y le hacen forma de momia. Sí, tú puedes comprar charamuscas que son unos dulcecitos así como redonditos y ya los compras. Pero afuera de las momias, puedes comprar charamuscas con forma de momia. Y sí tienen forma de momia y están igualitas. Y vas al mercado en Guanajuato y ahí están con forma de momia. Y yo creo que es un, sí es, el museo está coludido con la industria azucarera de Guanajuato. Oye, hay otro en Guanajuato que tendríamos que mencionar. Yo no sé si te llegaste a ir de niño. El museo de las leyendas. O la casa de las leyendas, obviamente. La casa de las leyendas, que también se hace llamar museo. Que, pues, no es un museo porque, o sea, bueno, no lo sé. Mira, hay que, primero, siendo un poco más rigurosos, habría que explicar cuál es la definición de museo, ¿no? Ok, ¿cuál es la definición de museo? Para que un museo se llame museo, tiene que tener unas ciertas cosas. La primera es que tiene que tener un acervo que tenga un valor histórico o artístico, este, de relevancia para la cultura de un país o de una zona o de un, este, o de un sitio, ¿no? Ok. Entonces, tiene que tener un acervo. Ese acervo tiene que estar preservado, conservado. Hay toda una lista como de mejores prácticas. No lineamientos tan establecidos porque, pues, varía mucho dependiendo del contenido de cada una de estas colecciones. Pero hay una guía de mejores prácticas, cuáles son como las ideales para mantener este acervo. Y luego, tiene que tener una vocación de investigación, de desarrollo, de conocimiento. Y la última es que, pues, tiene que estar abierto al público y el público puede, debe tener el derecho y así como el alcance, pues, para visitarlo. Entonces, esto se supone que son como las características de los museos, museos, ¿no? Y algunas de estas entran en ciertas cosas que se denominan museos y otras no. Entonces, a lo mejor podríamos debatir si el Museo de las Momias sí es un museo, ¿sabes? Pero también mucho es como la seriedad con la que se manejan ellos como institución y los circuitos culturales en los que se insertan y todo esto también. Que es bastante serio e importante, porque aparte hay bastante gente trabajando en ese museo. Y vaya, yo sí creo que, más allá de que esté de acuerdo o no con que me guste o no el Museo de las Momias, pues, sí es una parte importante de la cultura de Guanajuato. O sea, hablar de las momias de Guanajuato es, pues, es hablar de un elemento cultural como ya muy, muy identificable y es parte de la identidad incluso de la ciudad, yo diría. Sí, pero ¿sabes qué llegó a pasar? Y de eso me acuerdo también que había una historia de que había momias que no eran, o sea, que tal cual eran cartón corrugado. Papel Maché, obviamente, yo creo. Papel Maché, o sea, sí existió eso también. Inclusive, yo llegué a ir a un, pues, era como una especie de museo muy chiquito, pero como en la entrada de Celaya. Celaya, güey. Y entonces... Ah, el museo de la cajeta. Y ahí, bueno, esa es otra parte, si hay un museo de la cajeta. Amigos de Argentina, si nos están escuchando, no es lo que piensan. O sea, cajeta es dulce de leche, pero bueno. Ajá. En Celaya había como un museo de momias, según, y estas eran todas falsas. O sea, como que las hacían como para mayor espectacularidad, así de, oh, no mames, es que se murió con esta expresión en la cara, güey. Ajá. Y eran todas falsas, me parece que eran todas falsas. Y no sé si era ese u otro, pero luego lo cerraron, o sea, completamente lo cerraron porque dijeron, estas son falsas, sí. Y ya, tú tienes que admitir que eran falsas y cerrarlo. Me imagino así como que, esta es la momia glotona, esta momia murió comiendo... Se puede ver todavía cómo tiene un pedazo de pastel momificado en la boca. Y entonces ya está ahí, y ponen el pastelito de papel, me haché un cupcake, así como de... Con charamusca arriba. Y es que podemos ver, aquí es la momia borracha, podemos ver que fue momificada, que todavía con su botella, dicen que todavía no despierta de la cruda, a la mejor despierta. Vamos a gritarle, una, dos, tres, ¡ah, se crean! Güey, los cibelitos debería, esto debería se ubicarte todo profesionalmente, güey. Y es que a lo mejor me encanta que siempre hay como interacción, ¿no? Con los días... Pero es una interacción como súper robótica, ¿no? Sí, 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 y casi de que, a lo mejor no está muerta, solo está cruda, ¡ah, se crean! O sea, es que como aquí es... El chiste ya está programado y está muy... Pero a ver, de acuerdo a los criterios que dijiste ahorita, pues a ver, acervo histórico, pues podríamos decir que tiene. Podríamos decir, sí. Sabiendo que alguno de estos sí sea un cadáver, efectivamente, eh, preservado, pues tan momificado, pues, ¿qué forma de preservación quieres? No, pero tendría que tener unas mejores condiciones de preservación, porque también había un tema de que se estaban como deshaciendo las pichis momias. Le pusieron cadenas a la bruja, ¿qué más preservación quieres? Sí, hay todo un programa de preservación y... Pues también, yo digo que sí es un museo, pero sí es una trampa para turistas, también. Es una trampa para turistas. Y luego, hablando de Celaya, en Celaya hay uno que es una verdadera trampa de turistas, que es como decías, el Museo de la Cajeta, que no, es un museo ni es nada, es nomás una tienda donde te quieren vender chingo en cajeta y le ponen museo y así. Sí, como hay también aquí uno, el Museo del Tequile del Mezcal, que en realidad solo es un lugar para que te emborraches y tienen, sí, pues, sí, tienen una gran variedad de opciones con qué emborracharte, pero eso no es en estricto sentido un museo. Sí, o sea, que en el Museo de la Cajeta es de, este frasco estaba en casa de mi abuela, no sabemos cuánto tiempo llevaba atrás de la alacena, y ya no, es como la cajeta más antigua, pero no es como mucho más de eso. Pues no, es como porque quizá te enseñan el proceso de la cajeta, pero pues eso no es un acervo de valor artístico, ¿sabes? No podrías llamarlo museo. ¿Cuántos museos del dulce mexicano crees que haya en México? Millones, debe haber, o sea, en Morelia, con las morelianas, debe ser un museo de las morelianas, debe haber un museo de, yo qué sé, del taco árabe, o sea, debe haber de todo, de todo. El museo del chile nogada, museo del chile nogada, museo del mole, museo del mole te lo afirmo que existe en algún lugar de México. Totalmente, y yo creo que está increíble decir, el museo del plátano macho relleno de cajeta, vamos. Súper específico. Y ninguno de estos puedes llamarlo realmente museo, es nomás un, o sea, es un nombre comercial, ¿no? Pero son lugares también súper divertidos a los que ir cuando, cuando eres, cuando eres turista, está bien padre ir a esos lugares. Claro, inclusive yo diría, por ejemplo, que el museo de cera, porque ya, donde hay estos, este, reproducciones de personas famosas y tal, tampoco yo creo que pudiera entrar en la categoría de museo porque su acervo, pues no tiene un valor artístico-cultural relevante para la población de un país, ¿sabes? Entonces, pero, pero sí, es entretenido, recibe gente, tal, o sea, como que es una categoría diferente, un poco diferente, ¿no? Creo que por eso los museos de cera ponen, siempre tiene que haber una representación de Juan Gabriel. Para que sí tenga una representación histórica y culturalmente relevante, o sea, con eso cubres todo. Pues sí, ya dices, ah, ah, pero tenemos Juan Gabriel, sí tenemos a Pequita, la del barrio, pero también tenemos a Juan Gabriel, o sea, o sea, estuvo en Bellas Artes. ¿Te puedes tomar una foto con una imagen que se parece poquito a Juan Gabriel? Sí. Sí. ¿Es histórico y cultural? Sí, ya. Con eso, con eso cuenta. Yo no lo, o sea, en el, idealmente yo no lo denominaría museo, pero sí, tiene su, o sea, sin denigrar, ¿no? Porque realmente lo visita mucha gente, a lo mejor lo visita más gente que a museos así como que, uy, muy serios, ¿no? Pero, pues está bien, o sea, es otro tipo de, es un tipo de actividad que sí macha un poquito dentro de los temas culturales. Entonces, bueno, pues está entretenido y la gente es libre de hacer lo que quiera con su tiempo libre, ¿no? Pero también es un poco de lo que te quería comentar porque, a ver, este tipo de lugares, por ejemplo, un museo de cera, que lo visite mucha gente y que tenga estas representaciones de la, de cultura pop y de, y de, sí, pues tal cual son, es un museo de figuras de la cultura pop. Y históricas, porque también puedes tomarte foto con Porfirio Díaz o Benito Juárez o algo así, pero, porque sí también, como que siempre le dedican una parte como de, de, de historia mexicana, ¿no? Sí, la verdad es que no me acuerdo si he ido al museo de cera de aquí, ¿eh? Tendría que echarme un clavado. Yo sí he ido al de allá de Ciudad de México, hay otro en Guanajuato y también he ido, es que me gustan ese tipo de cosas y, porque a mí me gusta mucho ir a ese tipo de atracciones, porque es, y es un poco lo que te iba a comentar. ¿Has ido al museo de la cajeta? Yo sí he ido al museo de la cajeta, creo. Yo, es que no sé si, o sea, si hay uno en especial al que hay que ir, o, 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 o al que fui es uno de tantos, pero, o sea, sí he ido a uno que no me acuerdo, que tenía como pinta de decir el museo de la cajeta, pero no, no, no podría asegurarlo. Sí he ido a un lugar donde tenían demasiada cajeta para ser, ¿verdad? Y obviamente a la ensalaya. Pero lo que te voy a decir es que, por ejemplo, en casos como el museo de, los museos de cera, y que la gente va, pues, pues es que también es una forma de consumo de cultura. Sí. Incluso de representación, no tiene que ser todo artístico, de que te haga representacional, de bla, bla, bla. Pero puede ser así de simple, ¿no? Puede ser así de simple. Y además, ¿sabes qué? Sí tiene una explicación, porque sí lo investigué, este tema. Ah. Tiene una explicación. ¿Cuál sería la explicación, Gab? Bueno, al final es como, en los noventas, crearon el Guggenheim de Bilbao. El Guggenheim de Bilbao en España, en el norte de España, es, digamos, una sucursal del Guggenheim de Nueva York, que es un edificio del que ya hemos hablado en este podcast, es el edificio espiral de la colección de Guggenheim. Sí, lo hablamos en el episodio de Cattelani, que ya sé que no es Cattelani, yo le digo Cattelani porque es italiano, así soy de idiota, ok. Pero en ese episodio lo platicamos. Ajá. En los noventas, hicieron, tuvieron esta idea como de, bueno, y si hacemos un espacio nuevo, este, en otro país, donde podamos, ¿sabes?, como itinerar nuestras propias exhibiciones, pero al mismo tiempo también trabajar, pues, digamos, desde Europa, con un panorama diferente y así. Y esto, bueno, y esto después se ha replicado en muchos lados, entonces hay un Louvre en Abu Dhabi, según yo, hay un, este, o sea, digamos, una sucursal del Louvre está en Abu Dhabi, y así hay varios que han ido. De hecho, hubo un tiempo un proyecto de hacer un Guggenheim en Guadalajara, que, pues, por algún motivo creo que fracasó, no me acuerdo por qué. Pero ya había, sí, ya había, este, hasta, como maquetas de cómo querían que fuera el edificio y tal, ¿no? Pero bueno. Guggen Jalisco. Guggen Jalisco. Ajá. Y, este, y cuando pusieron el Guggenheim en Bilbao, o sea, realmente este fue como la primera iniciativa como de ese tipo, ¿no? Bilbao, aunque sí era una ciudad como, digamos, una ciudad desarrollada, pero nunca fue una ciudad muy grande, siguen sin ser una ciudad demasiado grande, pero, eh, lo que sucedió es una cosa que se llama Efecto Guggenheim, o Modelo Guggenheim. Wow, 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 porque entonces lo que sucedió es que al poner esta institución allí, atrajo a millones de visitantes al año, por lo tanto, se entendió que un museo podía ser un motor del desarrollo del turismo de cultura, y del turismo en general, de una zona o un país, y, este, y la, y la derrama económica que viene con el turismo resultó ser súper importante, ¿no? Entonces, eh, se ha intentado en algunos lados replicar esto, con mayor y menor éxito, eh, no necesariamente creando sucursales, pero sí diciendo, bueno, eh, vamos a invertir, a poner un museo aquí, para mejorar, pues, yo qué sé, la situación económica de este barrio que está como empobrecido, o cosas por el estilo, ¿no? Y crear espacios de cultura para que la gente vaya, y todo esto. Y entonces, eso se popularizó tanto, que, eh, pues, es fácil decir, bueno, le pongo esto un museo, y los turistas vendrán porque esto es un museo. Es, no sé si a grandes rasgos la explicación de por qué existen estos museos que no son museos, o que, o que aunque sean museos, aunque pudiéramos, por ejemplo, como decíamos las momias, eh, entran un poco más dentro de una parte como de entretenimiento, ¿no? No tanto como, como cultura al uso, como se piensa que es la cultura, que no lo pienso yo así, pero mucha gente piensa que tiene que ser muy serio, ¿no? Y que cosas más entretenidas no son tan de arte. Y que luego hay una mezcla entre justo este fenómeno que comentas y, y la, y el recuperar de algo importante que ocurrió en el, en el espacio. Y aunque no haya algo de gran valor que digas, como de exposición o de acervo. Eh, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en, si no me equivoqué, podría estar equivocándome muchísimo, pero en Acámbaro. Sé que está Museo del Ferrocarril. Ajá, ¿ah, sí? Yo pensé que ibas a hacer el Museo del Pan de Acámbaro. Ese yo ahí sí, a ese sí iría. A por supuesto, sí. Este es el museo más guanajuatense que hemos hecho, güey. Está tan guanajuatense. El Museo de las Acámbaritas. El Museo de las Acámbaritas. Oye, güey, ¿habrá un museo de la fresa en Irapuato? ¿Deberíamos investigar? A lo mejor lo hay. Estoy casi seguro de que sí. Y a veces nomás en una tienda te prenden fresas con crema. Sí, tienen cristalizada, con chocolate, con crema, congeladas. Me encantan las fresas de Irapuato. Ay, me siento ultra guanajuatense con esto. Estamos haciendo el episodio más guanajuatense de la historia. O sea, en Acámbaro sé que, y tengo esta información porque no sé, pero fue de los lugares donde se construyeron ferrocarriles, en la época de construcción de ferrocarriles en México. O sea, con Porfirio Díaz. Sí, sí, sí. Y creo que incluso tienen ahí, creo que es la última máquina de vapor construida en México. Y tienen ahí la, este, y es como, bueno, sí es museo porque tiene como ciertos elementos, pero al mismo tiempo, pues tampoco es como que tengan una curaduría, un acervo, o sea, está como, es como una estación de ferrocarril y tienen dos o tres cosas. Sí. Y venden souvenirs. ¿Me explico? Sí, también, también es que eso ha, como que, de un tiempo, o de un tiempo acá, ya lo habíamos hablado un poco también, pero ha evolucionado mucho como la especialización del trabajo en los museos, y entonces ya, ya entendemos que un museo como institución seria tiene que tener un trabajo de curaduría, tiene que tener un equipo de montaje, tiene que tener un desarrollo de exposiciones temporales y tal, y entonces es como que si no lo tiene, es lo que decíamos, ¿no? No entra en este circuito cultural, entra como en otro circuito más de entretenimiento. Y existen estas diferencias entre museo y lugar histórico. Sí, totalmente, también es que sitio patrimonial o sitio histórico, entre que sí y no, entran en la clasificación de museos, pero más bien entran en la de turismo, que es el motivo por el que yo en algún momento de la vida me mandaron a Mazatlán, y en Mazatlán hay un museo de la concha, que no es un museo de nada, o sea, es solo una tienda para que compres conchitas, güey. Es muy diferente de la cajeta. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Sí, oigan, y eso siempre he tenido yo una duda, ¿eh? ¿Por qué no hay museos chidos en lugares que tienen playa? ¿Es porque la playa es el único atractivo? No hay. Bueno, en Mérida, en Mérida sí hay, pero no sé si Mérida tiene playa así como de que, eh, vayamos a la playa, porque no queda Mérida. Es que yo no conozco museos de por allá, pero no sé, no sé, pero, o sea, por ejemplo, has ido a Vallarta, en Vallarta no hay museos, ¿no? En Acapulco, según yo, no hay museos. No, no, no. En Ixtapa no hay museos, o sea, estoy ahí recordando las playas a las que he ido así como en mi vida. En ninguno de estos hay museos. De verdad, no, o sea, no lo había pensado, pero no vi con nada de esto. Y es una cosa extraña, vi que yo, pues, que yo estaba de chamba en Mazatlán y dije, ah, museo de la concha, iré, iré. Y fui, y era una tienda, era una tienda de conchitas. Sí, había como un millón de conchitas de todos los tipos, pero pues eso no es un museo. Y lo mismo pienso con el Museo del Coco, ¿no? ¿Has visto estos que hacen como una especie de orangutanes con cocos? No, eso sí existe. Están padrísimos porque, o sea, es un tipo de artesanía que agarran cocos y les ponen así, parecen orangutanes, y los decoran y están bien padres. Yo iría a un museo de eso, sin ningún problema. ¿Hay un museo de eso? No, iría, iría, o sea, los ubico y los venden en las tiendas. O sea, pero ahorita que dijiste museo de playa, fue lo que pensé, fue en estas artesanías de cocos, que son como changuitos y, igual ahorita te pasa una foto, están muy chistosas. Y es eso como las trampas de turistas, como en las pelis gringas, donde vean la roca más, la segunda roca más grande de Estados Unidos. O sea, es una piedra, ¿no? La bola de chicle más grande de Nebraska. Ajá, la bola de chicles masticados más grandes de no sé qué, así. Estas son trampas de turistas. Y varios de estos museos son trampas de turistas. Sí, y que justo, pensaba un poco en eso de trampas de turistas. Hay un libro que me gusta mucho de un cuate, de Neil Gaiman, que se llama American Gods. Hubo una serie que produjo Amazon Prime bastante. La vi, la vi. Sí la viste. Es extraña, ¿no? La serie es rara. A mí el libro me encantó. O sea, yo el libro de verdad, soy muy fan de Neil Gaiman. Y el libro me parece increíble. La serie, te diría que ni la he terminado de ver. O sea, me quedé, vi la primera temporada y ya. Pero mucho de lo que ocurre en ese libro, en esa historia, es justo alrededor de una trampa de turistas. Y me gusta la idea del porqué. Y es con esta idea de que en estas trampas de turistas, en estos museos de lo increíble que están junto a las carreteras, la gente va... Es como un museo replay, también un museo replay, ¿no? Que justo quería platicarte de eso. Y que digo, hablando un poquito de esto de American Gods, nada más es como esta idea de decir, ok, explotar, tener un lugar donde la gente pueda ir a maravillarse, aunque sea algo falso, aunque sepa que lo van a estafar, aunque sea como... Pero vas a ver algo increíble y vas con la disposición de ver algo increíble. Y ese es un sentimiento humano bien rico. Y que, bueno, en la película, bueno, más bien en el libro, se explota como este rollo del asombro para... Como un punto mágico, ¿no? Y donde pasan cosas. Pero justo lo que te iba a platicar y de lo que yo había pensado con este tema es del museo de replay. Yo crecí fascinado con las revistitas de Aunque Usted No Lo Crea. Yo también, sí. Pero cañón, ¿no? Sí. O sea... ¿Qué información teníamos entonces, no? ¿Verdad? Sí. Pero esas revistitas de Aunque Usted No Lo Crea... El logro más alto del mundo registrado, cinco metros o así, ¿no? Y recuerdas que tenía como los datos y luego era un cómic con una historia. No me acuerdo de eso. Me acuerdo de los datos nada más. O sea, me acuerdo de varios cómics, pero entre esas cosas de Aunque Usted No Lo Crea, por ejemplo, comprabas la revista y venían los datos así de... Ah, sí, la persona... Frederick Charswick corrió 38 kilómetros, pero solo usando las manos en vez de los pies. Y era... En 40... ¿Sabes qué? Sí, me acuerdo de la sensación de pensar ¿y esto para qué? O sea, y luego pensar... ¿Quién realmente, o sea... ¿Cómo haces? ¿Le hablas de los récords? El de los récords va y dice... Efectivamente, es la persona que más ha corrido con las manos. Y luego eso, ¿qué? O sea, ¿tran un premio o qué? O sea, siempre me pregunté todas estas cosas cuando leí esta revista. Ah, no. Bueno, pero es que creo que aquí son dos cosas diferentes. Una cosa son los récords Guinness y otra cosa son, aunque usted no lo crea, The Replay. Ah, oh, entonces estoy confundida. A ver, por favor aclárame esto. Es que sí, porque... Y porque yo crecí, o sea, yo crecí consumiendo todo ese tipo de cosas porque a mí siempre me encantó. Entonces, ahí están los récords Guinness y son unos libros y hay como también salían revistitas y cosas. Pero ahí es esta... ¿Quién tiene los récords Guinness? O sea, ¿cómo funciona eso, Pedro? Lord Edward Guinness. ¡Súper no! Es una institución que creo que sí es un bla, 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 un Guinness. O sea, si le hablas a alguien de los récords Guinness y va... Por ejemplo, cuando hicieron el mazapán más grande del mundo y le dieron un récord Guinness, alguien de los récords Guinness vino y dijo, efectivamente, el mazapán de la rosa más grande del mundo. ¿Y ya? O sea, ¿y qué ganas? Nada. Ellos llevan el registro y tú puedes ver el último registro de un récord y hablarles y decirles, oye, lo voy a romper. Ven a registrarlo. Van y lo registran. Y si lo rompes, entras al libro de récord. No tiene ningún sentido esto, pero bueno. ¿Cómo? ¿Lo tiene tantísimo? ¿Cómo que no tiene sentido? Pues no para mí, pero o sea, como, ¿y qué ganas? Nada, nomás. Ah, son más. ¿O qué? Justo en este momento te estoy pasando la página en donde viene. Pero puedes checar porque estamos haciendo el podcast, Capi. Sí, 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 pero de verdad es, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. A ver, en el mundo ocurren un montón de cosas increíbles todo el tiempo. Ajá. El tener una institución más o menos reconocida que pueda registrar y decir, efectivamente, esta es la galleta de chispas de chocolate más grande del mundo. Nunca ha habido registrada una galleta de chocolate más grande que esta. Tiene algún tipo de significado. O sea, puede ser una galleta de chocolate o puede ser, vaya, esos pequeños logros de la humanidad. Señora, nunca nadie en la vida ha tenido las uñas más largas que usted. Claro, hay una mujer que tenía las uñas que me daban, o sea, que se tenía que dormir así porque... Y estaban hechas churro y una cosa horrible. Sí, ya la había crecido. Horrible, horrible, sí, lo recuerdo claramente. Pero luego tenemos récords de las cosas pues como, pues sí, más trascendentales, pero no sé, la torre de cartas más alta del mundo. ¿Por qué no registrar cuál es? Pero estamos ya, estamos desviándonos porque hay un museo de los récords guines. Es que, de hecho, eso no lo sé, no sé, no sé si tal cual como museo, digo, tienen el libro y tienen los libros y las publicaciones que van sacando, pero a lo que voy, esa es una cosa de los récords guines. pero hablando de Ripley, que me parece que entra en los museos de Ripley que creo que sí entran en la categoría de trampas de turista, aquí sí es de Robert Ripley. O sea, no es como Edward Gines, ese sí me lo inventé, pero Edward Ripley sí, sí, sí existió. Edward Ripley, un hombre con una visión. Sí, digo porque yo crecí comprando esas revistas y había unas revistitas que eran Aunque Usted No Lo Crea y tenía algunos datos de cosas de Aunque Usted No Lo Crea y venía un cómic con una historia de algo. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno de Aunque Usted No Lo Crea de combustión espontánea. ¿Existe? Sí, y entonces, no, no lo podía creer. Pero era un cómic con los casos documentados, estoy haciendo comillas, con casos documentados de combustión espontánea y la señora McCarwick se fue a dormir esa noche a las ocho. No sabía que no despertaría. Cuando llegaron los bomberos solo encontraron una mancha fétida. O sea, y ese tipo de cosas en cómic. Por ejemplo, de un cuate, de un soldado que le disparan en la guerra la bala le da en los testículos y la bala viaja y embaraza a una chica. No mames, no mames, eso no es cierto. Yo sé que no, pero es el tipo de historias que venían en los cómics y venían otros datos. ¿A qué voy? Este cuate, Robert Triplay, o sea, justo esto que hablamos del asombrarte y del ir a ver algo porque quieres ir a ver eso y de quiero asombrarme con esto y ya sea porque quiero ver, no sé, el Museo del Dulce Mexicano o las momias de Guanajuato o ve tú a saber qué otro tipo de trampa de turistas. Lo que hizo Ripley es que él era ilustrador deportivo de los periódicos en los 30's. Ya ves que pues era como hacer las ilustraciones de los deportes y cuando no tenía, cuando no había mucho evento deportivo a él le gustaba recopilar datos interesantes de deportistas que hacían cosas raras, tipo Record Guinness. de ah, pues quién recorrió la mayor cantidad de metros en utilizando, caminando con las manos. ¿Quién tiene el récord de caminar para atrás? Y entonces ilustraba esas cosas cuando no tenía como mucha gente, cuando no tenía mucho que reportar y sacaba eso. Total, le empezó a ir bien con ese tipo de publicaciones y empezó a viajar a recopilar datos de cosas maravillosas del mundo. Se hizo un maldito magnate de los medios, tuvo estaciones de radio, canales de televisión, la, 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 pero desarrolló los museos Ripley donde se supone que él viajaba por el mundo recopilando cabezas de jíbaros, ¿sabes? O sea, las cosas más raras del mundo. ¿Y si viajaba por el mundo haciendo eso? Sí, y tenía un barco que era como un barco, no me acuerdo cómo se llamaba el barco, pero... Pero ¿sabes qué? Ahora nos llevó un poco como para redondear el tema a esta cosa, el, digamos, germen primigenio de los museos eran las cámaras de maravillas que eran estos cuartos que gente rica de hace muchísimo tiempo, del siglo XVII, del siglo XVIII, tenían en sus casas porque eran gente que iba a este... pues justo a... ¡Ay! Encontré de aquí en el mar una mandíbula de tiburón y no sé qué y les parecían como cosas muy fantásticas y las iban y las acumulaban en sus casas y este es el germen así, la semilla principal de cómo se crearon los museos, las cámaras de maravillas y que además es una historia chida que me gusta y hay varias este... yo he visto como reproducciones de cámaras de maravillas en exposiciones y así y era pues así un cuarto lleno cuarto de los triques pero de triques así como muy fantásticos, ¿no? Sí, de hecho pues como que en esos gabinetes de maravillas son como el el inicio de los primeros de curiosidades también se llamaba así. Ajá, y eran como este inicio de los museos de historia natural y todo esto yo esto lo ubico lo ubico mucho por un libro de un... es... ¿de dónde? ¿de dónde es? Estoy corriendo el riesgo de equivocarme Brian Selznick de hecho el libro se llama así como Wonders este... y... Ay, yo me acuerdo que tú lo recomendaste hace mucho y no lo he leído que a mí creo que te lo recomendé porque justo es un libro que habla de museos Sí, Brian Selznick y es un libro que habla de museos porque justo es a partir de un asunto con un gabinete de maravillas este... de curiosidades este... y ocurre en el Museo de Historia Natural de Nueva York y es un libro con ilustraciones muy bonitas y tiene como una narrativa bien padre Sí, o sea, lo que sucedió es los gabinetes de curiosidades o las cámaras de maravillas evolucionaron a tener un cierto sistema para ordenar lo que había allí y decir ah, pues mira aquí yo tengo todas estas como esqueletos animales o aquí tengo estos y así y después eso se fue convirtiendo en los museos de historia natural que también son de los primeros museos que existieron como tal y que yendo yendo justo a ese a ese asunto como germinal de los museos que también es lo que te lleva a ir y a ver y a justo a maravillarte este tipo de fenómenos como el de Ripley a mí me llama muchísimo la atención porque te digo yo crecí con esas revistitas y yo era muy muy feliz y todas esas historias de cosas que no deberían haber ocurrido y yo decía eso no es cierto y luego leí el título y decía aunque usted no lo crea y decía me lo advirtió o sea me lo está diciendo aunque yo no lo crea lo dice aquí no lo estoy creyendo pero dice aquí que aunque no lo crea y yo y yo digo eso no no lo creo yo no lo creo y entonces lo veo y dice aunque usted no lo crea mocos ahí está y es lo que dice yo no ayudaba ¿sabes? y entonces una vez que fui a Ciudad de México mi único deseo en la vida fue una Navidad con mi familia y yo era lo único que quiero para Navidad es ir al Museo de Ripley porque yo quería ver todo eso yo quería ver que fuera real yo quería o sea sí fue un tema de y entonces arrastré a mi familia al Museo de Ripley ¿y qué tal? ¿cómo era? ¿te acuerdas? yo sí estaba maravillado o sea sí de verdad o sea digo tendría yo unos 12 años 12 años 13 y yo estaba o sea pero qué nivel de ingenuidad pero qué qué chingonería la verdad una de las cosas que más me maravillaron me mamaron fue era una una monalisa ajá hecha con pan tostado era pan tostado Gav y era enorme era y decía para hacer esta monalisa se utilizaron no sé cuántos kilos de pan y era un chingo de pan bimbo rastado y tostado para que fuera la monalisa y tenía cosas como exclusivas que tenían el bochol ¿ubicas el bochol? no que es el ah el bocho como con cosas este huichol ya ah de este artista que también tiene el pianol y da conciertos y ahorita pero bueno me acuerdo que ahí vi el bochol y a mí me encantaban los bochos porque era como ah y vi el bochol y vi la monalisa de pan tostado y vi cabezas regíbaro y vi los zapatos del hombre más gran más alto del mundo y lo vi en comparación con el con el más chico y me acuerdo que a mí me encantó sin embargo poco tiempo después me enteré que nada de lo que vi salvo el bochol porque ese sí estaba certificado sí era o sea porque no había manera de que no fuera nada era original nada era real ¿cómo que nada era original? nada pero la monalisa de pan tostado ¿no era pan tostado o qué era? no no sé pero no era o sea eran todos son reproducciones de lo que existe ya en otro lugar ah en el museo rico en los Estados Unidos así nada era como la obra real todas eran representaciones de mira íbamos muy bien íbamos muy bien porque ya más o menos íbamos a tener que ir cerrando pero creo que o sea si quieres vamos dando puntos pero este creo que el primer punto y con esto quería retomar lo que estabas tú contando es que nos parece luego como que el arte tiene que ser como muy serio y el germen de este tipo de sitios que es como decíamos esa fascinación esa admiración esa cosa que verdaderamente te llama y en tu historia además es muy bonito porque eras como un niño y era tu ilusión y era o sea eso es realmente como la esencia de por qué vamos a los museos no debería ser otra cosa no debería fastidiarnos ni nada la idea de ir a visitar estos lugares y por eso siguen siendo tan atractivos y por eso siguen recibiendo tantos visitantes estos que son más trampas de turistas que museos es por esa esa idea de fascinación de ver algo que no es algo que estás acostumbrado a ver que quizá no lo crees que te pueda cuestionar que te enseñe algo diferente de la vida eso se me hace súper bonito y el modo además en el que tú lo contaste creo que es el motivo por el cual la gente se congrega alrededor de una cosa que se hace llamar museo yo creo que sí y yo creo que a todos nos gusta una buena historia y que los museos son lugares por lo menos como yo lo veo si es como lugares que guardan historias ya sea que ocurrieron o que o que van a o que van a generar una historia van a generar algo pero pero sí debe haber un grado como de fascinación como de que padre y a mí por eso me encantan las trampas de turistas porque o sea a mí sí me dicen oye vamos a ver la lata más grande de México pues mira yo podría seguirme derecho y pues no sé comerme un vikingo en el Oxxo más allá o desviarme un par de kilómetros y poder platicar después fui a ver la lata más grande de México y dije pues era una latota sí así de metal de metal de lata así de metal y estaba grandota ¿no? y ya y decir oye ¿y qué hiciste ayer? ahora verás ha sido hablar de la lata más grande de México ¿no? déjame te cuento y traigo ahí los datos porque copié de la cedulita que tenía la lata pues mira pesa tantas toneladas y y es una historia que puedes contar o es algo que puede generar cosas y por eso luego siento que nos clavamos este hasta en discusiones mamonas de ¡ah! eso no es arte eso sí es arte eso no me provoca eso sí me provoca la 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 cuando es ¿para qué chingados vamos? ¿y cuál es el gozo de disfrutar un museo? poder justo platicar de esto y tener esta esta discusión y esta plática y poder convivir alrededor de algo que puede causarnos fascinación y mira yo ahorita no sé cómo es que hicieron la reproducción de la Mona Lisa de de pan tostado pero seguramente también hacer la reproducción fue un pedo y fue fascinante tuvo que haber sido un proceso complejo pero mira qué bonito porque tú tienes esta historia ahora tú tienes esta historia de cuando eras niño y cuando esto te fascinaba y cuando fuiste al museo con esa ilusión y luego cuando te desencantaste porque descubriste la realidad de las cosas y todo esto es una historia bien bonita y entrañable que si los demás la escucharon como la escuché yo te dan ganas de ir sí y yo por eso amo las trampas de turistas y por eso me intrigan tanto y me gustan tanto los museos y creo que más allá de decir trampa de turistas nada más te quieren vender souvenirs pues sí que tienen no tienes que comprarlos yo te diría pues también para eso estamos viviendo tampoco es como que igual mira vas a tener un llavero de estos que tienen como plástico y adentro el alacrancito del museo del alacrán yo tengo un llavero así del museo del camarón el museo del camarón por ahí lo voy a tener creo que es en Esquinapa sí Esquinapa en Sinaloa no hay un pueblo hay un pueblo en Sinaloa que es Esquinapa y es la capital mundial del camarón y hay una esquinita que es como la tienda más grande de Esquinapa que es el museo del camarón y te venden llaveros con un camaroncito seco y el camarón ahí así pero qué belleza no o sea no sé yo siento que ese tipo de cosas son muy 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 divertidas sí y la verdad es que si te soy honesta ya en incansables ocasiones he dicho todo lo yo ya que yo soy pero este tipo de este tipo de actitud así es con la que yo normalmente voy a las exposiciones y de como de entender y maravillarme y preguntar y decirles oye cómo funciona esto aquí oye cuando lo desmonten cómo le van a hacer oye así y eso es lo que me hace a mí entender y disfrutar tantas cosas de ir todo el tiempo a museos porque podría ser muy cansado si o sea porque pues lo sabrán si yo voy por chamba pues voy varias veces al mismo museo es un museo al que he ido n cantidad de ocasiones conoces a la gente conoces el espacio y a lo mejor eso te puede llegar a cansar si no vas con una actitud de intentar este sorprenderte un poco de las cosas que ves ¿no? que se me hace como de lo más bonito y llegar y decir no manches es un zoclo wow es un zoclo wow oye ya después vi que o sea en el episodio pasado dijimos que no era un zoclo y luego ya vi que la cédula dice que sí efectivamente es un zoclo todo mal que dijimos en el episodio pasado sí es un zoclo ves ya va a ser como cuando me equivoqué en el episodio del piloto de Avelina y que dije que no era el artista y si era el artista ah si era el artista no si era es que no has visto el episodio en YouTube ahí ya lo corregimos ya lo corregimos sí no como que a mí verme en video me da como grima y normalmente no los veo en YouTube yo me veo si gente sépanlo es muy extraño verte a ti mismo en video entonces yo tengo que revisar los videos para cuando los subimos a YouTube es extrañísimo verte es como así hablo así me veo es raro muy raro esa es la cara que hago déjeme juzgar a los youtubers ah ya íbamos en el último punto creo sí punto ya íbamos punto uno y dos el punto uno era como esta en tu historia el punto dos era maravillarte todavía o intentar sorprenderte con las cosas que ves así sean una trampa de turistas y y el punto tres yo diría que pues muchas cosas de esto o sea muchos de del del tema turístico del tema trampa de turista pues en realidad no tiene nada de malo o sea no tampoco hicimos un episodio como para denigrar los museos que no son museos sí creo que hace falta una explicación acerca de por qué estas cosas que pues muchas veces no pensaríamos que son museos tienen ese nombre pero son lugares entretenidos son cosas que hacer en un cuando estás de un ánimo sabes como chido porque estás de vacaciones porque estás conociendo porque estás visitando o lo que sea y entonces tienen como este carácter un poco más amable que pues yo creo que está muy bien yo creo que hay que apreciarlos por lo que son sí o sea y que no si tú estás en un viaje familiar y estás haciendo el viaje por carretera y vas en una carretera en medio de la nada y ves museo balneario tierra jurásica no esperes un rigor museístico sí como el museo de la concha güey sí 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 como que como que vas a ir a ver acá mecatrónicos super pros y de historia natural y vas a ver esqueletos reales de dinosaurios probablemente vas a ver esculturas de cemento que parecen dinosaurios que están escupiendo agua de una manguera pero pero también eso está bien divertido y van a estar bien padres o sea nada más como acercarte ubicando pues el contexto y a qué vas ¿no? y que sí pues probablemente camino o sea en la carretera entre Escuinapa y sepa dónde pues no va a estar el museo más grande de dinosaurios del mundo y menos si se llama museo balneario guerra jurásica de Juanito y el carnosaurio no no va a ser así pero puede ser una experiencia divertidísima sí y pues listo yo creo que con eso cerramos creo que con eso cerramos más guanajuatense de este podcast fue muy guanajuatense aunque metimos por ahí de repente Sinaloa y algunos otros estados igual si quieren escribirnos escríbanos cuáles son las turistas las trampas de turistas que ubican de sus estados de sus regiones en qué trampa de turistas has caído que te la has pasado particularmente bien güey sí que alguien me saque de las dudas existe el museo del mole que estoy 100% segura que existe en algún lugar el museo del mole y el museo del taco árabe si está en Puebla díganmelo a comer tacos árabe porque me maman me encantan que mira no sé si el museo del taco árabe pero sí sé que existe como la cuna del taco árabe que es un lugar y se llama la oriental ¿no? algo así sí y que tiene algo así como aquí nació el taco árabe y en ningún otro lugar maldita sea no sé si tenga el museo estos del oriental buenos buenos tacos sí 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 y ahí sí y eso sí lo ubico porque sí la oriental para los íbamos pero bueno muchas gracias este las redes las redes ya nos íbamos redes y todo eso las redes estamos en arroba de museos en instagram y facebook arroba de museos mx twitter y la página web es de museos.mx ahí nosotros vamos a exposiciones y les contamos de qué se tratan y cómo están y las tuyas mi cam ahí me encuentran como arroba gabriela mosqueda no gabi de gab no ahí me encuentran como arroba don camisa o arroba don camisa guión bajo edu para cosas ñoñas del ego y ya cuídense mucho vayan a trabajar adiós chao hasta la próxima bye esto fue de museos un podcast de museos con gabriela mosqueda y charla rosas hasta la próxima chau Gracias.